Felicidades que puedan acompañar a Pisa y cualquier vida que tengan es en manos Así es que, esas copas se refleten en la cuenta de tres La cuenta de tres invitamos con la dicha y felicidad de Pisa Así es que, a la una, a la dos y a las tres de salud ¡Suscríbete al canal!